...la cabeza, fue su gestor, no me lo llores. Hoy tenía el tiempo es cuando conocí a María Sol y cumplía lindosamente con el pago de su malintención, pero aparentemente ella no volvió la misma suerte cuando tuvo a su gestor con él, pues según ella, arreglada también de historia a la vida de Juan, decidió la relación. No sucedió así cuando me tocó a mí. Cuando me tocó a mí, aparte de ver toda el despliegue de panidad y de derroche en el momento de la disqueunión o boda o la fiesta o la fiesta asiática, como le había dicho, ya se ha llamado, de que se le haya prohibido a que me manden los alimentos de mi hijo, que los necesitas de mi niño.